El mundial, pero ¿por qué? Por el... A ver, ¿cuánto sabes de mundiales? Mejor este, porque el de los jugadores está muy fácil, güey. El de los jugadores está regalado, güey. ¿Esto es para un nuevo Play Quiz? Hoy pondremos a prueba tus conocimientos sobre los mundiales de fútbol. Yo sé que hay algunos de aquí que tienen 14 años y que nomás han vivido dos... Yo sé que muchos de aquí tienen 7 años y nomás han vivido dos, este... ¿cómo se llama? Mundiales. Pero, pues, al menos creo, quiero pensar que han hecho su tarea. ¿Crees ser un verdadero conocedor? Entonces supongo que te irá muy bien. Play Quiz. Primera pregunta. ¿Cuántas selecciones participan en un mundial? 32. 32, pa. Son 32 las selecciones que participan en el mundial. Sin embargo, a partir de la Copa del Mundo de 2026... Pongan su respuesta, ¿eh? Pongan su respuesta, chavá. Pongan su respuesta, chavá. Yo tengo 16 y no he hecho la tarea gato llorando. ¿Quién es el máximo goleador en la historia de los mundiales? Miroslav Klose. C. Miroslav Klosa, con un total de 16 goles. Siguiente pregunta. ¿Qué país ha participado más veces en la Copa del Mundo? Me gusta decir que Alemania. Brasil, con un total de 22 participaciones. Es la única selección que ha participado en todas las Copas del Mundo. Me la pelé. ¿Dónde se disputó la Copa del Mundo del 2006? Alemania. 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 Esta fue la segunda vez que este país organizó la Copa del Mundo. La primera fue en 1974, en la entonces Alemania Oriental. ¿En qué año se jugó el primer mundial? En el 30, creo. 30. ¿Quién ganó Alemania en el 2006? Fue el de Italia. En 1930. ¿Dónde se realizó el primer mundial? En Ur... ¿El primer mundial? La Copa del Mundo se realizó en Uruguay, entre el 13 y el 30 de julio de 1930. ¿Cuál es la selección que ha ganado más veces la Copa del Mundo? ¡Brasil! La selección nacional es... ¡Brasil! Con un total de 5 títulos. ¡Es un Brasil no lo puedo decir! ¿Cada cuántos años se disputa la Copa del Mundo? Ah, 4 años. El mundial se juega cada 4 años. Sin embargo, los mundiales de 1942 y 1946 fueron suspendidos debido a la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué horrible eso, ¿no? Ahora veamos cuántas camisetas logras reconocer. Eh, Holanda. Holanda, Holanda. Bueno, Países Bajos. Es la camiseta de Países Bajos. ¡Casi, loco! No existe Holanda. ¿Francia? ¡Correcto! ¡Inglaterra! ¡Inglaterra! ¡Qué burro! ¿Podrás reconocer a qué selección pertenece la camiseta? ¡Campeón actual, la Argentina! Tres estrellas, por favor. ¿Podrás reconocer a qué selección pertenece el escudo? Es el escudo de Serbia. ¡Servia, güey! ¡Soy malísimo, güey! ¡Servia! ¡Uy, güey! No sé... ¿Para esa audita, güey? ¡Correcto! Es el escudo de Marruecos. Este es el escudo de... Islandia. Este escudo es de Corea del Sur. ¡¿Qué?! Siguiente pregunta. ¿Qué selección ha disputado más finales de la Copa del Mundo? Tiene que ser Brasil porque ha ganado cinco, ¿no? Alemania. ¿Alemania? Con un total de ocho finales disputadas, ganando cuatro de ellas. ¡No manches! ¿Quién es el único jugador que ha ganado tres veces la Copa del Mundo? El Rey Pelé. Pelé. Las ganó en 1958, 1962 y 1970. ¿Cuál es la selección que ha anotado más goles en la historia de los mundiales? Tiene que ser Alemania, güey. Tiene que ser Alemania, logo. La respuesta es... ¡Brasil! Con un total de 229 goles. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué chido! ¿Qué selección ganó el Mundial de Alemania 2006? Italia. Italia, Italia. It's Italy. Italia, consiguiendo así su cuarta Copa del Mundo. Con el caesazo de mi compa. ¿Cuántos goles hubo en el partido con la mayor cantidad de goles en la historia de los mundiales? Voy a decir que 10. Voy a decir que 10. 12 goles. 12. 7-1 contra Brasil. 7-1 contra Brasil. 7-1 contra Brasil. Disputaron un partido que terminó 7-5. ¿Quién fue el jugador más joven en ganar una Copa del Mundo? Sí. Mbappé. Pelé. En Suecia, 1958. Pelé, el Rey. Ganó su primera Copa del Mundo. ¿Quién no fue Mbappé? ¿Fue más joven como por dos meses? Ey, chequen sus factos. Por favor, alguien cheque factos porque ¿qué no fue Mbappé? Como con dos meses de diferencia, una cosa así. Con 17 años y 237 días. ¿Quién fue el jugador más veterano en disputar una Copa del Mundo? Memo Ochoa. Dinosof. Esam El Hadari. ¡Ah, sí! Hace poco. Este acero egipcio marcó un récord al mundial mundial. Te hago 47 años. Con 45 años y 161 días. Sí, no me acordaba. ¿Cuál es el jugador que anotó más goles en un solo mundial? Lo sé. Just Fontaine. La foto está en Black Queen. ¡Qué groma, amor! En 1958, este jugador disputó su única Copa del Mundo y anotó 13 goles. ¿Lo sabías? No. ¿Cuál es el nombre de la mascota del mundial Sudáfrica 2010? Eh, Zabibaka. ¡No, mira, mira! Sakumi. Se trata de un leopardo africano antropomorfo con el cabello verde. ¿Podrás reconocer a qué selección pertenece la camiseta? Eh, Nigeria, supongo. Vamos. Eh, Suiza o Suecia. ¿Chile? ¡Egipto! Estaba difícil esa, loco, eh. ¡Uy! Esa sí es de... Esa es latinoamericana, güey. Esa tiene que ser de Chile o Costa Rica. Costa Rica, ven. Les dije a huevo. Sí. Ahora veamos cuántos escudos logras reconocer. Ah, ese sí me... Ese sí pasó, güey. Paso, paso. No, es lo B, mía, loco. Ecuador, Ecuador, Ecuador. Es el escudo de... Ay, buenas, usted, loco. Estuve a punto de... No sé, un águila suena muy... No sé, no sé. Polonia mía, no sabía. ¿Cuál es el jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales? Eh, Lothar Matthaus. ¿O Maldini? Lothar Matthäus. Disputó un total de 25 partidos en... ¿Cuál de estas selecciones nunca ha disputado un Mundial? Finlandia. Su mayor logro de esta selección fue clasificar para la Eurocopa 2020. Lo dije casi al mismo tiempo. ¿A qué país se enfrentó Brasil en el popular maracanazo? Uruguay. Esto sucedió en la final del Mundial Brasil 1950. Ay, el Alonso. El Alonso Latino. ¿Cuántos goles se anotaron en el Mundial con más anotaciones en la historia? ¿Qué? Voy a decir que es 165, güey. 171 goles. Esto sucedió... Pensé que era pregunta trampa, güey. ...y dos veces. En Francia 1998 y Brasil 2014. Güey, qué chido un Mundial con tantos goles, la neta. Siguiente pregunta. ¿Quién anotó el... Literal. Primer gol en la historia de los Mundiales. El tercer... Espera, 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 espera. Ah, ya, se lo hable. Lucien Laurent. En este partido, Francia derrotó a México por 4 a 1. ¡No, México! ¿Qué selección se coronó como el primer campeón del mundo? Ah, el primer Uruguay. El primero, primer Uruguay. La selección nacional es Uruguay. En el Mundial de 1930 organizado en su mismo país... No había entendido la pregunta, pero Uruguay. ...vencieron en la final a Argentina por 4 a 2. ¿Qué selecciones disputaron la final del Mundial Brasil 2014? Alemania y Argentina. Alemania y Argentina. En este partido, Alemania se impuso ante Argentina en tiempo extra por 1-0, coronándose campeón de la Copa del Mundo por... ¿Cuáles de las opciones ha organizado más Mundiales? México. Oye, oye, despacio, cerebrito. ...Mundiales. México, México, México. ¿A poco sí, papi? ...del Mundial 1970 y 1986. Sin embargo, en 2026 será sede por tercera vez... ...y se convertirá en el país que más veces ha sido anfitrión... ...en la historia de los Mundiales. ¿Qué premio le dan al máximo goleador de un Mundial? La gota de oro. Deja tu respuesta en los comentarios. El botín de oro, pa. Si te gustan las trivias de fútbol, no olvides dejar tu comentario. Ahora, elige cuál será el siguiente reto. Te espero. Nos vemos ahí. ¿Qué es el balón de oro? ¿Es el balón de oro? ¿Le dan una bota de oro o qué no? A ver qué dicen los comentarios, güey. Los comentarios lo saben.